El carcinoma adenoidequístico, conocido también como carcinoma adenoidesístico, es un tipo raro de cáncer que afecta principalmente las glándulas salivares, aunque puede presentarse en otras partes del cuerpo, como la cabeza, el cuello e incluso la piel. Este tipo de cáncer se origina en las células de las glándulas exocrinas, las que están encargadas de producir y secretar fluidos. A menudo, los tumores de carcinoma adenoidequístico se desarrollan de manera lenta y pueden ser difíciles de detectar en etapas tempranas debido a su crecimiento indolente. Uno de los aspectos más relevantes de este cáncer es su comportamiento. Aunque crece lentamente, el carcinoma adenoidequístico tiene una tendencia a invadir los tejidos circundantes y puede diseminarse a otras áreas del cuerpo, incluso a órganos distantes, a pesar de que generalmente no forma metástasis comunes en otros tipos de cáncer. Esta característica lo convierte en un desafío tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Los síntomas de carcinoma adenoidequístico varían dependiendo de su ubicación. Cuando afecta las glándulas salivares, los pacientes pueden experimentar una masa o bulto indoloro en la boca o la mandíbula, cambios en la saliva, o problemas al abrir completamente la boca. Si se presenta en el área nasal o del seno paranasal, los síntomas pueden incluir congestión nasal, flujo nasal persistente, o incluso problemas de audición si afecta el oído. Es esencial estar atento a estos signos y consultar a un profesional de la salud si aparecen, ya que la early detection es crucial para un manejo adecuado. El diagnóstico de carcinoma adenoidequístico generalmente se realiza a través de una combinación de métodos, incluidos el examen físico, estudios por imágenes como ecografías, tomografías computarizadas o resonancias magnéticas, y una biopsia para confirmar la naturaleza del tumor. En esta última, se obtiene una muestra del tejido sospechoso y se analiza en el laboratorio para determinar si es canceroso. Una vez diagnosticado, el tratamiento puede variar dependiendo de varios factores, incluyendo la ubicación y el tamaño del tumor, así como la salud general del paciente. Las opciones de tratamiento comúnmente incluyen cirugía para extirpar el tumor, radioterapia para destruir las células cancerosas y, en algunos casos, quimioterapia. La cirugía es a menudo el tratamiento principal, ya que elimina el tumor y puede aliviar los síntomas. Sin embargo, dado que el carcinoma adenoidequístico tiene un riesgo de recurrencia, el seguimiento continuo es crucial. La pronóstico para los pacientes con carcinoma adenoidequístico puede ser variable. Algunos pueden vivir muchos años sin que la enfermedad progrese, mientras que otros pueden experimentar recurrencias locales o metástasis. Es importante resaltar que este tipo de carcinoma puede ser desafiante de tratar y, a menudo, se requiere un enfoque multidisciplinario que involucra otorrinolaringólogos, cirujanos, oncólogos y otros especialistas. La investigación sobre el carcinoma adenoidequístico continúa, buscando entender mejor su biología, mejorar las técnicas de diagnóstico y desarrollar tratamientos más efectivos. La educación y la concienciación son fundamentales para mejorar la detección temprana y el tratamiento de esta enfermedad. Si bien es raro, el carcinoma adenoidequístico no debe ser ignorado, y cualquier signo inusual en la boca o en la cabeza debe ser investigado por un profesional de la salud. En conclusión, el carcinoma adenoidequístico es un tipo de cáncer que merece atención y estudio. Con el conocimiento adecuado y la atención médica oportuna, es posible abordar este cáncer de manera efectiva. Animamos a los espectadores a informarse más sobre el cáncer y a mantenerse vigilantes respecto a su salud. Gracias por acompañarnos en esta charla, y los invitamos a compartir este video para ayudar a aumentar la conciencia sobre el carcinoma adenoidequístico y otros tipos de cáncer.